El autor del cual vamos a hablar es el filósofo del derecho, Roberto Gargarela, el cual es argentino. Su obra se inscribe dentro del proceso de post-transición a la democracia. Desde un planteamiento de la ética personal igualitaria, nos propone el autor un programa que tenga en pie la discusión de la igualdad. La igualdad como el problema que permite la interacción. Él dice una frase, todo lo personal es político, y pensar en todo lo personal como algo político nos obliga a mirar la validez de factores, como el feminismo, cómo insertamos viejas o clásicas formas de organización republicana en un contexto de alta diversidad y de intereses que determinan a la sociedad misma. Él revisa el orden constitucional y advierte que lo que debe de prevalecer en toda decisión jurídica es aquel espíritu que determina al orden constitucional, que es el factor democrático. Sin ese factor democrático nosotros no podemos pensarnos como una sociedad inclusiva, como una sociedad diversa, que además tiene distintas formas, voy a decir, de interacción y de responsabilidades. Digo lo anterior, en la medida de que las relaciones entre constitución y democracia también colocan el debate en un punto que no podemos dejar fuera. La pobreza de la discusión que él observa con esta visión de democracia minimalista que permeó a las transiciones. Él advierte, democracia y constitución fortalece y le dan vigor a la vida colectiva, puesto que reconocen los derechos de los ciudadanos y también al mismo tiempo cómo, digamos, ceden su soberanía o participan con sus gobiernos. Llegar a una discusión desde esta postura, a él lo coloca dentro de una misma línea jabermasiana, jabermasiana, es decir, es proclive a una democracia deliberativa, en la cual, obviamente, le devuelve una responsabilidad muy en los términos kantianos, de autonomía al individuo y de responsabilidad pública del actuar del individuo. Esa mirada, hablar de una democracia deliberativa mayorista o mayoritaria le permite a él dar cuenta que sólo aquello que se ha discutido, sólo aquello que tenga un consenso amplio, tiene, voy a decir, la autoridad sobre los miembros de la sociedad. De ahí hay interesantes trabajos, como una carta abierta de tolerancia al disenso, por decirlo de alguna manera, el cual, al final del camino, es una discusión sobre por qué se debe de permitir en una democracia diferir del poder y cuál es el fin de este diferimiento. Creo que, en ese sentido, la obra de Gargarela es una obra vigente y de mucha oportunidad, en la medida en que nos permite a nosotros situar un tema importante, la libertad del individuo frente al poder político. Gargarela